LOL ¿Qué pedo? ¡No! ¡Corre! 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 ¿What the fuck? ¿Vieron esto? ¡Lol! 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 ¡Chicos! ¡Wow! ¡No! ¡Me van a hackear, chicos! ¡Lol! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Es más, chicos! ¿Qué es ese hacker? ¿Eso es un hacker? ¡Lol! Chicos, es más, les voy a poner una meta de likes O sea, sigamos aquí a 20.000 O sea, sigamos a 20.000 likes En cuanto llegue a 20.000 likes voy a hacer Un directo en el canal y vamos a ir A un servidor, o sea, el servidor más famoso que ustedes quieran Y vamos a hackear el servidor O sea, la verdad, esto sería súper genial En la cara de... ¡Lol! Es que son súper hackers, hijos Son súper hackers, miren, tienen la cara de Donald Trump ¡Qué loco! ¡Qué loco! Tiene una cara... ¡Lol! ¡Me agarró! ¡No, chicos! ¡Me va a hackear! ¡No! ¡Lol! ¿Qué pedo? ¡No! ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? ¡Lol! ¡Me ha... ¡Esplotón! Uno por uno por uno por uno ¡Lol! 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 ¿Me hackearon? ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡Lol! Le voy a decir, Andrés ¿Cuántos likes para que tú me pases esos hacks? Vamos a ver cuántos likes, chicos Vamos a ver cuántos... Andrés, cuántos likes para que tú me pases esos hacks ¡Lol! A ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver cuántos dice, chicos Va a decir una barbaridad Yo sé que va a decir muchos ¡30.000! ¡Lol! Si llegamos a 30.000 likes Él me va a pasar los hacks ¡Qué pedo! ¿Te gustaría tener miles y miles de Robux Para poder comprar cualquier cosa? ¿Quieres conseguirlo de una forma muy fácil Y sin hacer miles de cosas? Te voy a decir cómo puedes hacerlo Voy a sortear 20.000 Robux ¡Yay! Los sencillos pasos a cumplir son estos Suscríbete a mi canal Pon que te envíe todas las notificaciones del canal Y guárdalo Y por último, deja tu me gusta No olvides dejar tu comentario de buen video Seguido de tu usuario Para que yo pueda escogerte Y simplemente voy a ir a los comentarios Voy a escoger a 20 ganadores de 1.000 Robux cada uno Verificaré que cumplieron cada uno de los pasos Y simplemente se los voy a donar Las pruebas estarán en mi Twitter Por si quieres saber a quién le pagué Pero no alargar este video Al final vamos a pagar los Robux Así que pues nada, chicos Disfruten mucho el video Y no olvides dejar tu like y suscribirte Bueno, chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien El día de hoy les vengo trayendo un nuevo video Y hoy en esta ocasión, chicos Les vengo trayendo un video un poco salido normal Chicos, un video con un gran amigo Un gran compa Un gran amigo desde hace muchísimo Desde que empecé a jugar a Roblox, chicos Pues yo he tenido ahí muchos amigos en Roblox Unos de ellos son... ¡Hackers! Y yo digo que... Pues ya más o menos van a saber De lo que significa este video Que va a tratar Y pues el día de hoy, chicos Estamos aquí Y les vamos a enseñar algunos hacks Bueno Y también les quiero proponer, chicos De que si les gustaría que nosotros Nos metiéramos, por ejemplo Nos podemos meter a cualquier minijuego Pero él tiene hacks Los más... O sea, se puede decir que los hacks Más hacks O sea, él hizo sus hacks El caso es de que vamos a entrar No sé, a Jaybreak ¿Quieren que entremos a Jaybreak? O algún juego famoso Nos metemos Nos ponemos los hacks Y vamos y matamos a todos O sea, las cosas así O sea, si ustedes quieren que hagamos ese video Pues ya saben, no olviden dejar su like Todos los que estén... A ver, quiero ver una meta De 15.000 likes Sigamos a 15.000 likes, chicos Vamos a hacer eso Y va a ser el próximo video Así que pues nada Estén muy pendientes Y dejen su like Si llegamos a esos likes Como les digo El próximo video va a ser sobre eso Así que yo digo Que va a estar súper interesante Imagínense que acá Nos metemos a un servidor Y... Y ahí estamos hackeando Ahí todo La verdad está súper épico Ok, le voy a poner que ya Y me va a enseñar Ahí sus hacks Ok, pues nada Aquí se están metiendo suscriptores Pero bueno, pero bueno Aquí está entrando Y vamos a ver a Andrés Andrés va a empezar a usar los hacks Andrés ahorita no está conectado Creo que está programando Es de que él es programador, chicos Y pues nada Aquí entró un suscriptor Aquí está un sub Va a presenciar los hacks Y... Y pues nada Vamos a esperar un momentito ¡Ey Andrés! What the fuck! ¡Andrés! ¿Qué está pasando? ¡Ey Andrés! A ver, vamos a ponerle Ey Ey Enseñame ¡Oh! What the fuck! Ya está moviendo Ok Voy a poner que ya ¡Ya! Ok, ya le puse Ey, ya Ok, perfecto Le pusimos ya, chicos No sé qué está haciendo Andrés Yo por mi ventana, chicos Voy a hacer la danza del tigre Ti, ti La danza del hambre ¿O cuál? ¿Cuál le pongo? A ver, vamos a esperar a cubrir acá A ver Creo que está como moviado Las danzas ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? Lol ¿Se convirtió? ¿Tenía otro skin, no? Lol ¡Lol! ¿Qué pedo? Lol, imagínense esto en Jaybreak ¡Lol! What the fuck? Se quedó a nada de vida Pero... ¿What? ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿What the fuck? ¡Lol! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Corre! 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 ¿What the fuck? ¿Vieron eso? ¡Lol! 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 ¡Chicos! ¡Oh no! ¡No me van a hackear, chicos! ¡Lol! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Es más, chicos ¿Qué es ese hacker? ¿Eso es un hacker? ¡Lol! Chicos, es más Les voy a poner una meta de likes O sea, sigamos aquí A 20 mil O sea, sigamos a 20 mil likes En cuanto llegue a 20 mil likes Voy a hacer un directo en el canal Y vamos a ir a un servidor O sea, el servidor más famoso que ustedes quieran Y vamos a hackear el servidor O sea, la verdad Esto sería súper genial O pues básicamente no voy a hackear yo Porque yo no soy hacker Pero ellos sí Ellos sí son hackers Y yo soy amigo de los hackers Somos mejores amigos Best friends Y ellos no creo que me hackeen, chicos Ok Y bueno, nos están poniendo por acá Eh, aquí dice Aquí anda el suscriptor y dice Dame Robux Ahí te la vas a robux ¿Cómo? Tienen la cara de... ¡Lol! Es que son súper hackers Son súper hackers Miren, tienen la cara de Donald Trump ¡Qué loco! ¡Qué loco! Tienen una cara... ¡Lol! ¡Me agarró! ¡No, chicos! ¡Me iba a hackear! ¡No! ¡Lol! ¡No! 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 Me estoy muriendo What the fuck ¿Vieron ese ataque? ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué hago? Vamos a reset Oh, ya Ok, chicos ¡Lol! ¿Vieron eso? What the fuck Imagínense Es más, también vamos a hacer una pelea de hackers Si llegamos a... Eh... Vamos a llegar a 15 mil likes 15 mil likes en menos de 20 Es más, en cuanto llegue a 15 mil likes Voy a hacer un directo en el canal En donde vamos a hacer una pelea de hackers En un servidor más épico todavía Imagínense dos hackers peleando en jailbreak Así con estos poderes Sería súper épico Así que por nada, chicos Estamos aquí con... Agarré un bastón What the fuck Agarré un bastón Vamos a poner esto acá ¿Cómo se pone? ¡Ahí está! ¡Vamos a tirar los cohetes! Miren, 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 chicos Se va a volver a transformar Ahorita como que... No sé No sé qué pasó con Andrés No sé Ok, aquí estamos tirando los juegos artificiales Que me costaron bien caro, me acuerdo Un montón de robux What the fuck ¿Cómo les digo, chicos? Tienen muchos hacks Mira, what the fuck What the fuck Oh, oh No, no, no No me mates No Ahí viene, chicos ¡Viene el hacker! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué épicos hacks, chicos! Deja tu like y te paso los hacks Le digo a él que me los pase Él me los ha querido pasar, chicos Pero no sé La verdad es que muchos dicen que los hacks son... ¡No! ¡Me hackearon! ¡Qué pedo! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? ¡Lol! ¡Me ha... ¡Esplotó! Uno por uno Por uno Por uno ¡Lol! 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 ¿Me hackearon? ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Se destruyó la casa! ¡No! 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 ¡No, no, 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 chicos! ¡Lol! ¡What the fuck! Andrés es muy poderoso, chicos Como les digo La suerte que tenemos nosotros Todos los suscriptores Es de que es mi mejor amigo Es uno de los mejores amigos O sea Él cuando no tenía Robux Yo cuando empecé a jugar el juego Que ni siquiera sabía que era Robux Él me daba Robux Para que compraran cosas O sea Andrés Es un gran hacker Y un hacker pues Por lo menos conmigo, chicos Es un gran amigo Es el más poderoso ¿No es cierto, Android? Sí, como les digo Es el más poderoso Está escribiendo cosas extrañas Y pues nada, chicos La verdad es una tremenda locura ¡Miren! ¡Lol! ¡Miren esos ataques poderosos! O sea Aquí él me enseñan algunas cosas La estrella falló ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Qué tengo entre las piernas? ¡Lol! ¡Lol! ¡Es que! ¡What the fuck! ¡No! Es como les digo, chicos Es el hacker más poderoso Ahorita de Roblox Y me tiene agregado ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué épico, chicos! La miniatura La miniatura Miren esa miniatura épica Paps Esa miniatura tan épica ¡Lol! Está súper genial, chicos Es el mayor hacker que he visto Y lo mejor es de que es mi mejor amigo ¡Lol! Le voy a decir Andrés ¿Cuántos likes Para que tú me pases Esos hacks? Vamos a ver cuántos likes, chicos Vamos a ver cuántos Andrés, cuántos likes Para que tú me pases esos hacks ¡Lol! A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cuántos dice, chicos Va a decir una barbaridad Yo sé que va a decir muchos ¡30 mil! ¡Lol! Si llegamos a 30 mil likes Él me va a pasar los hacks ¡Qué pedo! Es imposible Le va a decir perfecto Chicos, todos dejen su Si llegamos a 30 mil likes Él me va a pasar los hacks Y obviamente yo se los voy a pasar a ustedes ¡Me tiene secuestrado! ¡Dejen su like, chicos! ¡Dejen su like! ¡Si no, no me va a soltar! ¡Deja tu like! ¡30 mil o lo mato! ¡No! ¡Me mató! ¡No! Miren Es que como les digo Tiene muchos programas Y de todo Es súper poderoso, chicos Pero bueno Vamos A dejar este video por aquí Sigamos a 30 mil likes O sea, vamos a pasar los hacks De él O sea, los hacks que él creó Yo digo que esos hacks O sea, son Súper difíciles No sé, no sé Es que no lo sé Pero yo sé que si yo le digo Pues él me los pasa Pero él dice que Él le va a pasar a todos Si llegamos a 30 mil likes En este video Así que pues nada, chicos Todos dejen su like Yo sé que sí podemos Y nada Yo me despido ¡Quince mucho! ¡Adiós! Vamos a ver Despide el video Despide Despide El video Con Un Ataque Épico Hacia mí Ok, perfecto Vamos a darle por acá Despide el video Con un ataque Épico para mí Ok Vamos a esperar, chicos A ver su ataque Oh, me quiere matar Kevin Oh, miren el ataque What the fuck What the fuck What the fuck ¿Qué pedo? Lol Miren la mano Miren la mano What the fuck ¿Qué pedo? What the fuck ¿Eh? ¿Es esto? What the fuck ¿Qué pedo? Estos son mega hackers Lol, chicos Estos hacks son otro nivel Chicos, les quería comentar De que O sea Solamente les quería comentar De que si quieren más videos También no olviden Estar apoyando mucho Mucho, mucho El canal Síganme en Twitter Y nada Yo me despido Espero que les haya gustado Chicos, aquí nos despedimos Con este increíble amigo hacker Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ya sabes que si te suscribes Activas las notificaciones Dejas tu like Te vas a los comentarios Y comentas algo positivo No sé Buen video Espacio El signo de más Y tu nombre de Roblo Le comentas Si estarás participando En el sorteo de mil de Robux Que hacemos en todos los videos Ya saben que si llegamos A quince mil likes En menos de veinticuatro horas En vez de regalar Mil de Robux Vamos a regalar Dos mil quinientos Así que pues nada Deja tu like En esta ocasión Este es el video anterior Y vamos a pagarle A los que participaron En el sorteo de Robux Del video anterior Ya saben que en cada video Estamos sorteando Robux Así que pues nada Vamos a irlo en los comentarios Este es el que puse yo Ahorita mismo Y vamos a poner Ya saben que los comentarios Con más likes Son los que ganan Así que en este caso El comentario con más likes Está acá arriba Vamos a ver los comentarios Con más likes Y todo eso Ya saben si vieron Un comentario chido Ahí denle like Sean ahí Están ayudando Ustedes mismos Quiero ver ese increíble apoyo Y esa comunidad Que se está apoyando Mutuamente Para que ganen todos Y pues nada chicos Vamos a darle por acá Ahorita el comentario Con más likes Es nada más Y nada menos A ver vamos a buscarlo A ver es este Like si crees que Android Es un mega crack Regálame Robux Y como pueden ver Aquí está Ya saben ustedes Pueden poner ahí Ya saben que ustedes Pueden poner ahí un comentario Para que tengan muchos likes Y todo eso Y ya saben que les estaré Dando like Entonces pasen a los comentarios Y los comentarios más chidos Ahí que les guste No sé Estén apoyando ahí con sus likes Y todo eso También a mis comentarios Que en veces pongo en los videos Pero nada vamos a pagarle Los mil de Robux En este caso como pueden ver Este video no llegó a los 15 mil likes Así que pues nada Vamos a pagarle Los mil de Robux Ya saben si ustedes quieren Que haga más ganadores Pues ya saben Dejen su like Y si llegamos a 15 mil En vez de mil En vez de mil como este En vez de mil Como los que les voy a enviar a Antonio Felicidades Antonio Espero que te pongas bien guapo Con mil de Robux Realmente puedes comprar Muchísimas cosas aquí en Roblox Ya saben Ya saben que si llegamos a 15 mil likes Yo lo que voy a hacer Es regalar Dos mil quinientos Así que por nada Deja tu like Es algo gratis Espero que todos participen Esto es muy fácil No tardas ni 5 segundos En participar Y pues nada chicos No olviden en hacer todos los pasos Porque si se te pasa a hacer un paso Por ejemplo dejar un like O si no estas suscrito O no tienes las notificaciones activadas Por ejemplo si te olvidas algún paso Estar participando Así que pues nada Bien los pasos Y pues nada Un beso a todos Adios